No se supone que íbamos a comer. Y una vez más, Stillsan va a la situación y la multitud se vuelve loca. Cierra la garantía que no se siembra durante uno o más años. Marbecho. Correcto, deseo vehemente de hacer o conseguir algo. Empeño. Correcto, que por sus caracteres se aparta de los modelos representativos. Atípico. Sí, señor. Atípico. Muy bien. Muy bien, pleno, pleno, pleno. Muy bien, José, excelente. ¿Qué tal, José? Ahora bien.